Muy bien, y recibimos con muchísimo gusto a Luciana Lassus. Buen día, ¿cómo va? Bienvenida, bienvenida como siempre, aportándole calidad y buenos consejos a este programa. Un placer, porque en realidad preparando, bueno, viste que estos espacios los planificamos buscando lo que más le puede interesar a la gente. Entonces, actividad física, que es un tema que nos importa, en el cual no es específicamente comer, pero base a calidad de vida, a salud, a peso, a estrés. Yo cada día estoy más convencida que el estrés engorda más que el dulce de leche y hace más daño. Epa, atento, este es un titular, el estrés engorda más que el dulce de leche. Cada día más convencida de verdad, y creo que la actividad física es uno de los grandes pilares para bajar el estrés, para hacer terapia. Vos te untás una tostada con estrés y lo asimilás mucho más que si le metés dulce de leche y metés con marmelada. Bien, entonces, lo que queríamos hoy un poco es focalizar, más allá de rescatar siempre la importancia de hacer actividad física, de lo significativo que es, no solo por un tema de estrés, que eso personalmente lo tengo como bastante estudiado empíricamente, sino porque está claro que si queremos bajar de peso, puntualmente era lo que queremos enfocar hoy, hacer actividad física te va a permitir tener como una flexibilidad mayor con la dieta. Si vos gastás más con el ejercicio, o por lo menos tenés un poquito más de flexibilidad, sobre todo para aquellas personas que ya tienen su metabolismo como estancado o ya tienen su piso demasiado abajo y ya no tienen mucho de dónde recortar, que pasa muchas veces, ya recortaste, achicaste, cambiaste, el metabolismo se va adaptando a la respuesta, no es que queda estático, entonces seguís bajando, 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 vos lo sabés perfecto. Actividad física te da ese changui. Ahora, ¿qué pasa cuando le erramos y hacemos actividad física y sin querer compensamos y comemos o lo mismo o más? Claro, o creemos que, bueno, ¿cómo esto? Después corre un rato y se pasa. No. Entonces, varias cosas. Es verdad que para preparar una competencia y para hacer actividad física, los que hacen deporte, como hablamos recién, los que entrenan, tienen que tener una alimentación que va planificada, que va antes de la competencia, durante la competencia, el post y ahí va mucho lo que la mayoría de la gente sabe, que es que hay que recargar de hidratos de carbono la dieta, o sea, harinas, pastas, cereales, frutas, para tener una buena reserva y poder rendir bien y tener una buena performance deportiva. Eso está claro. Pero estamos hablando de competencia. Exactamente, ya sea una 10K, incluso una 5K, los que hacen fútbol, liga universitaria. Los que practican deporte regularmente y de forma competitiva. Si vos estás entrenando, estás yendo a un club o estás yendo al gimnasio para acompañar la dieta y para bajar de peso, eso ya no aplica. No puedo comer antes, durante y después. Sobre todo no puedo comer después, que es el error que mucha gente hace, eran algunos de los errores que queríamos marcar y es, vuelvo de entrenar o de correr o de hacer gimnasia y la merienda es enorme porque me dio hambre el entrenamiento. Es muy frecuente eso. ¿Y qué pasa? Primero que te perdés la posibilidad de seguir quemando calorías, porque cuando vos entrenás, si en la actividad física fue aeróbica y pudiste llegar a esos más de 20 minutos en el porcentaje en el cual vos tenés que estar quemando calorías, ¿está bueno para eso tener al menos alguna vez una orientación de un profe? Segundo, sin duda. Vos que entrenás con profe, yo ahora estoy teniendo esa oportunidad. Y tener, de repente, que te presten, si no tenés, que te presten el pulsómetro. Porque lo que te permite saber es, bueno, cuáles son tus pulsaciones en las cuales vos estás en un porcentaje en el cual estás quemando calorías. Una vez que vos ya conocés cuál es tu estado físico en esa franja, por ahí podés dejar de necesitar el pulsómetro. Pero cuando vos volvés a tu casa, después de entrenar o te vas a duchar, etc., seguís quemando. Si vos ahí comes tostadas, barra de cereal, mucha cantidad de fruta, que en realidad es saludable, está bien, le estás cortando a tu metabolismo la posibilidad de seguir quemando calorías. Entonces decís, pero como yo estoy tratando de adelgazar, estoy haciendo cada vez más deporte, igual no bajo. O sea, que ojo con eso. ¿Y cuánto tiempo tenés que dejar pasar? Y por lo menos hora y media. Lo que hay que hacer ahí es líquido. Líquido, hidratarte. Seguro de hidratar. Lo que tuviste que hacer es comerte la merienda antes de entrenar. Pará, líquido, agua. Yo digo agua o digo bebida para deportista. En el caso de que, personalmente, por ejemplo, me siento mucho mejor si tomo una bebida para deportista porque soy de presión baja, porque uno tiene una utilización de azúcar mayor de repente y entonces si hago una actividad física, como puede ser spinning, que es largo y es intenso, tiendo a sentirme mal. Si vos ya sabés eso, una bebida para deportista o agua. Pero no es necesario en ese caso, por ejemplo, un gel de reposición de azúcares o una barra proteica o volver y comerte la merienda después de hacer actividad física. No confundir tampoco hambre con sed. Lo que hay que intentar es reponer líquido durante y después, pero buscar el no comer porque si no vas a compensar y no vas a bajar de peso. Así que una hora y media después de que hiciste el ejercicio, el organismo sigue quemando calorías. Exactamente, hay que aprovechar eso. Y es el tiempo que tenés que dejar, claro. Por eso, cuando, por ejemplo, pasa lo contrario y tenés un adolescente entrenando para un plantel y que le querés cuidar el peso, hay que hacer todo lo contrario. Ni bien termina de entrenar, hay que darle a comer. Una colación por lo menos. Enseguida, o una barra, o una fruta, una banana, unas galletas. O sea, hay que reponer el hidrato de carbono para que no baje de peso. Bueno, de hecho, también depende la competencia, ¿no? Claramente. Estamos hablando del que dice, bueno, tengo que bajar de peso. Empecé a hacer más ejercicio, más gimnasia y no bajo. Claro, pero te decía, por ejemplo, los ciclistas suelen alimentarse durante la competencia. Bueno, claramente porque cuando es una carrera de fondo o es una carrera de mucha resistencia, de horas, o es una triatlón. Eso ni que hablar y aparte aclaremos algo. En ese caso amerita y es absolutamente recomendable tener un asesoramiento nutricional personal al menos una vez. Después, si vos podés manejarte solo, ok, pero sin duda. Yo digo cuando decimos eso. Otra cosa importante. Decimos, sí, yo estoy haciendo actividad física. ¿Qué actividad física estás haciendo? Porque si vas a una clase común, de gimnasia, en general lo que pasa es que los primeros 15, 20 minutos son de intensidad aeróbica y después pasamos a lo localizado. Ahí la quema de calorías ya no es la misma. Entonces, si vos tenés entre 35 y 50, poco tiempo, quizás no te motiva tanto la actividad física, estás buscando adelgazar haciendo actividad física, entonces concéntrate y busca una actividad física que sea, dentro de todo, disfrutable y que te permita específicamente quemar calorías. Quizás no es tonificar. Si yo tengo la señora que está mirando ahora, dice, no, yo suelo salir a caminar por el Prado, por mi barrio, por la Rambla, por donde sea. Sí. ¿También tengo que dejar pasar después cuando llego a casa una horita y media? Si lo hacemos por placer y por disfrute, merendemos antes o desayunemos antes o almorcemos antes, depende de la hora que lo hagamos, y después lo ideal es que tomemos líquido y no comamos. Y no comamos, muy bien. Pero si lo hacemos para bajar de peso, una cosa importante, va a tener que hacer cada vez más distancia en menos tiempo para mejorar esa... Por eso yo les decía el tema de medirse del pulsómetro, de no confundir hambre con sed, de no volver y comer enseguida, de buscar la actividad física que realmente te ayude a vos, porque por ahí tu organismo está acostumbrado a determinado ejercicio que hiciste todo el año. Entonces, si vos ahora estás buscando bajar de peso y no le generas un cambio, el organismo no lo percibe como cambio. Dice, bueno, seguimos haciendo lo mismo. Sigue siendo positivo para antiestrés y obvio. Sigue siendo positivo como calidad de vida, claro, pero no ayuda en el cumplimiento del objetivo bajar de peso. Como bajar de peso es complejo y es tedioso y da trabajo, lo que estamos tratando de hacer es, cada esfuerzo que ustedes hagan, que integren de hacer varias comidas al día, de no saltearse comidas, de llevarse comida al trabajo y de hacer actividad física, fue lo que quisimos focalizar hoy, que les rinda. Es optimizar ese esfuerzo y que se vean los resultados. No coman por aburridos, no confundan hambre con sed, no tomen una bebida con azúcar porque dijeron, ah, hice actividad física, me bajó el azúcar. No, si ustedes comieron antes, el azúcar no baja. Lo que puede bajar quizás es el sodio y sentirse que baja la presión. Entonces, lo que tienen que hacer es líquido. Líquido. Agua. Brillante, muy bien. Interesante entonces y muy útiles los consejos aplicados para cualquiera. Si haces deporte o no, si en realidad querés salir a caminar para bajar de peso, seguí los consejos que te acaba de dar, Luciana. Muchísimas gracias, estimada. Nos estamos viendo. Te esperamos la próxima semana. Como siempre, vamos al cierre y nos vemos en la tarde.